A lo largo del curso, hemos trabajado con diferentes aspectos que son los componentes del ciclo de vida del empleado. Comenzamos con el reclutamiento, que no es otra cosa cuando ese empleado nuevo comienza en nuestra organización. Pasa por un proceso de selección, de entrevista y pasa a su primer puesto. El primer puesto es para lo que solicitó de primera instancia el empleado, pero también puede tener dentro de su vida laboral un ascenso o una transferencia. Estos dos aspectos van a depender de la voluntad del empleado y la disponibilidad de los puestos que hayan dentro de la organización. Una vez pasa el ascenso o la transferencia, entran las terminaciones. Las terminaciones se dividen en dos áreas, involuntaria y voluntaria. La terminación involuntaria no es otra cosa que el despido. Es sumamente importante que nos detengamos un poco en el aspecto de los despidos, dado que es un proceso que también está regulado por ley y tenemos que ser bien consistentes con lo que nosotros hagamos. Para poder trabajar un despido, debe haber una documentación previa. Adicional a esto, se tiene que validar todo el expediente y la totalidad de las circunstancias que rodean este despido. No debe ocurrir a la ligera. Tampoco se debe trabajar con aspectos de compañerismo o de sentimentalismo, porque esto solamente te estaría afectando a ti como organización en el caso de que el despido pase a prima facie o al tribunal. Una metodología que se puede utilizar o una guía que te puedo brindar al momento de trabajar con un despido sería el que te reúnas con la persona y un guión como el que sigue. Saludos, Juan del Pueblo. Mi nombre es Laura Ortiz, soy la gerente de Recursos Humanos, y la reunión de hoy es con el motivo de que la compañía ha determinado terminar la relación de empleo en este instante. Por favor, refiérase con nuestras cortas a recoger sus pertenencias y a salir de la propiedad lo antes posible. ¿Dudas o preguntas? Estamos a su disposición. Gracias y buenas tardes. Suena fuerte, ¿verdad? Suena un poco antipático, pero lamentablemente es la única forma que como organización tenemos para evitar personalismo, sentimentalismo y que estos incidan en alguna reclamación posterior al momento de trabajarse alguna demanda por tribunal. Aunque el despido definitivamente es una de las partes más difíciles de nuestro trabajo, no solamente es la única terminación que existe. Recuerden también que hablamos que habían unas terminaciones voluntarias. Las mismas se clasifican como renuncia o jubilación. La renuncia es cuando un empleado determina no seguir con la compañía, mientras que la jubilación significa cuando el empleado ya cesó su vida laboral por completo y decide retirarse a su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!